Así son las cosas en la pista de la vida Unas veces pasa abajo y otras pasa arriba Una vuelta hacia la izquierda y otra a la derecha Pocas veces tus palabras siempre hay frases hechas Hoy sin una dirección mañana nadie sabe Sin responsabilidad sin sentirte culpable Hoy no existe miedo cartaba con mi pareja Sufre más el que se queda o aquel que se aleja Por favor, no dejes que me detenga Tampoco me dejes caer Tampoco me dejes caer Otro día, otra mañana, y otro tu camino, y que el viento en tu cara parque tu destino. Una vez que lo aprendí, nunca se te olvida, así son las cosas en la amistad de la vida. ¡Gracias!